Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso De ahí nos perdemos Santa Ana Presente Preparado para... Solo que no, no me he avisado por tiempo ni este ni nadie No me traje la camisa de la UV No me traje la camisa de la UV Seguime 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 Suave Sol De aquí Pone De aquí ¿Qué? Aquí está toda la fila de comunicaciones que estarán cubriendo ya la conferencia de prensa. ¿Qué? Sí. Son bastante sedos. Créeme que no venía preparada hasta que venía en el contorno. Me lo dijeron. Necesito que le den todos para un lado, por favor, porque va a salir el carro. Pero de esta, por favor, que no pueden hacer ni la mala, porque va a salir el carro. ¡Ey, gérense! ¡Ey, gérense! ¡Ey, justo, justo! Por primera vez La atención de los medios Pero que bueno, que bueno, que bueno Canal 6, TVX Televisión virtual Canales virtuales Canales de televisión normal Tradicional El canal 12 Canal 19, Prensa 19 Y así Ya esto empezó señores Esto se está poniendo movido Compartan el video señores Solo a don Omar Pastor Entreviste pero Y hay una que otras personas Pero no quieren La atención está puesta No te preocupes Aquí estoy yo Si quieres que te tropas de pedazos Vale Espérame pues Vaya señores Aquí con nosotros Pedro Ruiz Desde Chalchuapa Santa Ana Tiene un mensaje aquí Para todas las personas Que se han hecho presentes A este lugar Celebrando la inscripción En el Tribunal Supremo Electoral La inscripción del partido Nuevas Ideas Bueno Hasta el momento Antes de empezar Mi nombre es Miguel Pero Hacía Con bromas que nos Nos llevamos así Pero Bueno Este va a ser un día Que va a marcar La historia del país Nuevamente Como ha sido marcada Anteriormente Con la creación De lo que fue el partido socialista Que se volvió oligarca Pero hoy estamos aquí El pueblo Somos los que estamos dando el mensaje Somos los que ya estamos Hartos y cansados Somos los que ya Venimos a querer cambiar Nuestra realidad Y nuestra verdadera situación Creo que Si este día Se da por insertado Un partido Nuevas Ideas Va a ser Un triunfo Claro No un triunfo Sino que va a ser El primer escalón Antes de la presidencia Porque nuestro límite No es el cielo como se dice Sino que nuestro límite Es cambiar la realidad De nuestro Futuro país Que se sueña Pues todos nosotros Tenemos El deseo De ver cambiar Esta realidad De que Todo sea lo mismo Y sea El mismo juego Que tienen con todos Queremos ya que Todo esto sea Una diferencia Pues y que se marque Para toda la gente Y que se note Y así como se ha venido No tanto Tanto bloqueo Tanto parapeto Tanto mima Tanto juego legal Que hacen con tal De no inscribirlo La misma ley Va a ser la que Le va a caer Por su propio peso A los corruptos Y ratones Que terminaron Jugando con un pueblo Y sus sentimientos Como lo he dicho Una y mil veces Yo sigo siendo La persona socialista Que fui Con un X partido Pero ya estoy Harto de ver Que ellos mismos Jugaron con nuestra noción Jugaron con nuestros deseos Jugaron con nosotros Como personas Ahora es A la hora De derrocarlos Y no de la manera Por la vía de la fuerza Se podría decir Sino que de la manera legal Que es como ellos Han venido amparándose Para hacer sus robos Sin tener algún Premura alguna Verdad Así que espero Que este día Se dé por insertado El movimiento Y va a ser una alegría Total Para el pueblo salvadoreño Que se haga realidad Un sueño Chivo 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 Oíste ahí Por tu palabra Vamos a ver Si nos vamos Moviendo Hacia A donde va a estar La La convocatoria De prensa Verdad Estos son los libros Y los libros Son esos Aquí van los libros Señores Los que vamos a llenar Todos nosotros Ustedes Nosotros Todo el pueblo Harto trabajo Para que estemos hartos Así que Para inscribirse www.nuevasideas.com www.nuevasideas.org www.nuevasideas.com .sb ¡Uuuh! ¡Sí se pudo! ¡Nuevas ideas! ¡Nuevas ideas! Ahí van señores Los libros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nueve más ideas! ¡Nueve más ideas! ¡Ni el Frente! ¡Nayí el Presidente! ¡Ahí están los libros, señores! ¡Vamos con todo! Compartan el video, por favor. Ahí van los libros. Los que van a ser firmados legalmente por cada uno de ustedes salvadoreños. Que están a favor del buen trabajo. De los fondos del Estado. Ahí vienen más libros, señores. Entonces, esos son los que vamos a llenar, pueblo salvadoreño. ¡Ay! ¡Qué chivo! ¡Ven a ver! 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 Y está señores Así se está llevando a cabo este sueño Realidad Por todos los salvadoreños Ahí están pasando los libros En frente de nuestras narices Esos libros que cada uno de ustedes va a llenar Y vamos a hacer posible El sueño de toda Persona Vamos a luchar por ellos Vamos a Erradicar paso a paso La pobreza señores Con el equipo de Nayib Bukele Esto se está haciendo posible Allá Ahí está el compañero Ahí están los compañeros Este es un trabajo de todos De todos Cada uno de nosotros contamos Los que están ahí ustedes detrás de la pantalla De su móvil Todos somos nuevas ideas Sí 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 Claro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vienen amarrados. Vienen amarrados. Vamos a ver. No, 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 no. No, no, que también me va a demostrar si de verdad ha estado en los comandos especiales. Dice él, dice él. Dice él. No de los trescientéto íboles. ¿Dio Parachu ustedes? No sé. Yo creo que no trataba la puerta. Con permiso. Asi, vaya. H 카메라. V 여기 papa. ¿Cómo te sentís con esa responsabilidad en tus lomos? Pues ahora doblemente responsable, pero trabajando felizmente. Acabo de cambiar con la compañera. Estaba más pesado ese. Él fue solidario. Hubiera hecho un par de piernas ahí. Salud de esa tarta. Salud de esa tarta. Que vamos con nuestro partido. Nuevas ideas. Les guste o no les guste. Vamos a participar en estas elecciones. Se les acabó la fiesta. Se les acabó la fiesta. Así que vamos con todos. Les vamos a enseñar a hacer política a los políticos viejos. Hoy pueden empezar a temblar. Los corruptos. Vamos con todo. Vamos a enseñarles cómo trabajar. Vamos a hacer nuevas ideas. Realidades. Sí, y a las alcaldías de los areneros hay que exigirles una obra por día. Sí. Que demuestren el mismo nivel de administración. Un dólar de regreso por día. Por lo menos ellos van. Muy poquito. Vamos a hacer todo lo posible. Que se reembolse todo el dinero del estado que se han embolsado. Para todos los compañeros de la universidad. Soy apagado. En el estado de la propuesta no tomado en cuenta. Así que aquí estamos haciendo historia. Sigamos trabajando con un nuevo El Salvador. Y solo no me queda más que decir. Nuevas ideas. Haga una historia. Nayib presidente. Así de sencillo, amigos. Tenemos acá ya una de cajas que lleva su empago. Nuevas ideas. Lo estamos haciendo para todos. Estamos en la lucha. Y esto es todo. Milas, milas. Ahí estamos. Sí, le acuerdan. No estamos con él. Ahí estamos. Todavía. Excelente. Nuevas ideas. Así que milas todos ustedes, mis amigos. No, pero creo que no solo es. Así. Se me perdió compañero. Alá estaba encima del chicken. ¿Dónde van a salir ya sellados? ¿O aquí mismo? Pues a ver Vamos a llegar hasta la oficina, señor Cajas arriba, cajas arriba Cajas arriba Cajas arriba Cajas arriba Ahí está una representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos ¿Lo que pasa es que llevo correctivo? ¿Te puedo enseñar esta herramienta para la foto y la voy a empezar? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Para ayudar correctivo? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el personal oficial del Tribunal Supremo Electoral Que está haciendo conteo formal, legal De cada uno de los folios Que se van a ocupar Para las firmas y oficialización del partido Nuevas Ideas ¿Cuántos folios son por todos? ¿Cienes 157? 207 personas viendo la transmisión en vivo 210 personas Esto se está haciendo posible, señores Hay que orar también para que no sea un show mediático Gracias por ver el video Llegando casi a las 250 personas Vamos a hacer un giro para tomar la toma toda Estos son los que ya fueron chequeados Miren, que bonito son los que es Estos son los que está llorando Para la tecnología es esto posible hay que estar pendientes con respecto a las páginas oficiales a donde se va a estar dando a conocer la convocatoria donde se va a asignar los puntos de firmas hay que estar pendientes y hay que tener ojo en buen estado en óptimas condiciones todos los DUIs personas que están apoyando nuevas ideas hay que tener así que hago un llamado a tener en óptimas condiciones los DUIs los DUIs en óptimas condiciones para futuros días óptimas condiciones los DUIs y hay que estar pendientes de las páginas oficiales de nuevas ideas El Salvador me imagino que también Nayib Bukele en su campus va a estar pendiente a informar y a estar posteando los puntos que se van a compartir correcto es el mismo Nidia Guirola saludos Miguel Chavarría saludos hasta Los Ángeles Rangulo de Jesús Calderón saludos a todos las 270 personas que están viendo este video en vivo en breve minutos ya se me va a apagar el teléfono porque me estoy quedando ya sin carga pero aquí ando otra batilla para poder seguir transmitiendo ya tengo las 4 con 10 minutos y vamos a seguir saludos saludos gracias Santa Ana gracias a todas las personas que han colaborado en este día apoyando la inscripción oficial en el Tribunal Supremo Electoral ojo hay que estar pendientes y hay que aclararle a todas las personas exacto Randú con todo duro sí Lorena Rivera también Ramón Lari Bayala saludos saludos Randú Eliana Andaverga saludos sí que están aquí presencialmente de manera virtual ¿verdad? así que saludos a todos hay que compartir el video hay que hacer un llamado a la población esto solamente es parte del proceso porque tenemos que incentivar a las personas que apoyan a Nuevas Ideas a que hagan su pre-registro en el sitio web www.nuevasideas.com www.nuevasideas.org y www.nuevasideas.com y www.nuevasideas.org y www.nuevasideas.com Ok, pónganse en contacto también con la fanpage titulada Busos ahí Randú, por favor Rey García, busos con las personas que están en el extranjero Y están dispuestas a dar su firma a toda la gente de la diáspora salobreña en el extranjero Por favor, haciendo un llamado atento a Rey García, Luis Reyes, Lucy Pineda Para las personas que están allá en la diáspora Tomarlos en cuenta y agregarlos a la fanpage de Coordinación Oficial California También ahí a MacArthur Park, Nuevas Idades MacArthur Park Oficial Para que estén pendientes de todas las noticias que se den en el transcurso de estos días Saludos, doctora Melara, nuestra referente en Usulután Sí, Lorena Rivera, saludos Ahí está el enlace www.nueva.com Yo me agradezco por tu voluntad de tratar de colaborar con Alfa Saboreña Saludos Ciudad Real Santana, saludos Ramón Larios, Nuevas Ideas Nueva York Carolina Melara, saludos a Nuevo Usulután Desde Usulután, amigos, hoy sin nuevas ideas con todos Saludos, Halcon Hernández Miguel Chavarria, Sandy y Saludos Saludos, amigos, saludos a todos Compartan el video Se está llevando a cabo la revisión de los polios Que cada una de las firmas que están a favor de nuevas ideas De exterminar la corrupción en este país Emmanuel García, copiado Estamos listos con nuevas ideas Coordinación California Oficial Ahí está Por favor, agreguen los enlaces Pendientes con las personas que se están apuntando y se están poniendo a disposición Para los libros Hay que ocuparlos a otros señores Chachoapa, Nuevas Ideas, saludos Brian Juan Carlos Flores, saludos San Vicente Saludos, todos Nuevas Ideas MacArthur Park Busas ahí, vayan anotando por favor A las personas que se están poniendo a la disposición Saludos Saludos Mirna Guevara, Halcon Saludos Hernández Miguel Chavarria Ahí están Saludos, por favor Ojo, esta es solamente el proceso Hay que seguir Hay que incentivar siempre a las personas a que se registren En el sitio web www.nuevasideas.org 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 Se me va a apagar el celular Regreso unos 10 minutos con la nueva carga Por favor, pendiente Voy a regresar Entiende Voy a regresar ¡Gracias! ¡Gracias!